Vamos a continuar con el seminario. Una cuestión de intendencia, hubo un error con la programación. La charla de Alicia Valero no acaba a las 7, sino a las 7 y media. Haremos una pausa pequeña para quien quiera coger los cascos para la traducción simultánea de la charla posterior y seguiremos. La visita de Camp Masdeu del domingo, creo que hemos quedado a las 12 y media, pero hemos quedado a las 12 un poco antes para juntarnos. Alicia Valero es ingeniera química, si no recuerdo mal, doctora, trabaja en CIRCE en la Universidad de Zaragoza y ha hecho junto con su padre y con más gente un trabajo impresionante de cálculo de reservas minerales y nos va a hablar un poco de la limitación mineral para toda esta transición a la sostenibilidad que tenemos por delante. Así que muchas gracias, Alicia. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Y gracias también a Pablo, gracias a Yolanda, gracias a todos los que estáis aquí y escuchándome. Muy bien, luego me pondré de pie. Y bueno, pues también gracias al ponente anterior, a Emilio, porque ya ha introducido un poco la temática que voy a exponeros aquí. Y realmente, si esperabais que os voy a dar buenas noticias, pues lo siento, pero no van a ser buenas noticias. Yo os advierto, ¿vale? Pero bueno, según lo veamos, pues el vaso puede estar medio lleno o puede estar medio vacío. Mi ponencia, pues trata de límites a la Tercera Revolución Industrial. Y para eso, pues me gustaría primero, pues dar una noción o un punto de vista de qué es eso de la Tercera Revolución Industrial. Entonces, a mí me gusta utilizar esta cita de Jeremy Rifkin y María Grasa Carballo, que comenta todas las decisiones económicas y políticas que se adopten en el transcurso del próximo medio siglo se verán condicionadas y supeditadas al coste creciente de la energía procedente de los combustibles fósiles y al deterioro paulatino del clima y la ecología terrestre. En definitiva, lo que Emilio nos ha estado comentando. Y sigue así. Los tres pilares fundamentales para evitar todo esto son las energías renovables, la tecnología de almacenamiento y las redes eléctricas inteligentes. Es decir, que las TICs, las energías renovables y la eficiencia energética están convergiendo hacia un nuevo mundo descarbonizado y descentralizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa Tercera Revolución Industrial va a requerir de estos... o se va a fundamentar a partir de estos tres pilares, ¿no? Claro. Entonces, la Tercera Revolución Industrial va hacia una llamada Economía Verde. Y esa Economía Verde se sustenta a partir de, obviamente, energías renovables, la energía eólica, la energía fotovoltaica, otro tipo de energías, bioenergías, el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido y eléctrico, pero luego también muchísimas tecnologías que van a hacer que todo esto sea muy smart, como se dice ahora, ¿no? Muy inteligente. De hecho, pues los coches, ya no vamos a hablar de coches simplemente eléctricos, sino de coches autónomos. Es decir, de, bueno, realmente serán ordenadores con ruedas. Incluso veremos a ver si serán ruedas o no serán ruedas. ¿Quién sabe, no? Así que, pues todo esto no se hace gratis. No se hace gratis porque requieren una serie de materiales que, de alguna manera, pues a lo largo del siglo XX y del siglo XIX, pues estos materiales ni se habían oído. Así que nosotros llamamos, más que economía verde, lo llamamos economía multicolor. ¿Y por qué multicolor? Bueno, pues porque las tecnologías de la información, las TICs, pues requieren de platino, paladio, oro, estaño, niobio, tántalo. Disculparme si digo palabras malsonantes. En realidad no son malsonantes, en realidad es el nombre de estos materiales. Biomasa, pues necesitaremos fósforo y potasio. Eólica, pues ahora, en la actualidad, para producir mayor energía por unidad de superficie, digamos, necesitan los imanes permanentes que están hechos de tierras raras, de neodimio, de disprosio. O sea, Mario, cobalto, etcétera. La fotovoltaica, indio, teluro, galio, germanio, arsénico, adolino. Y luego hablábamos también de la eficiencia energética, porque no podemos hablar únicamente de producir energía de forma limpia, sino también de tratar de que esa energía se produzca de la forma más eficientemente posible, o que ese uso de la energía lo hagamos de la forma más eficiente. Así que, pues últimamente, cada vez más, estamos utilizando lámparas de bajo consumo, lámparas LED, pues que tienen hitrio, europio, terbio, indio, estaño. Y obviamente los coches eléctricos, pero no solo los eléctricos, todos los equipos electrónicos, que contienen baterías, nuestro teléfono móvil, pues tiene níquel, manganeso, cobalto, cadmio, lantano, cerio, litio. Los automóviles, lantano, imanes permanentes con todos los materiales que acabo de comentar, los catalizadores que contienen materiales preciados como el platino y una serie de, bueno, pues otras tecnologías que van a requerir muchísimos, muchísimos materiales. Así que, por eso, más que economía verde, le llamamos economía multicolor, porque en realidad hemos pasado de las distintas eras del ser humano, ahora nosotros le podríamos llamar la era de la tabla periódica, porque ya no es la época del cobre, del hierro, etc. Ahora estamos en la época de la tabla periódica, ya que prácticamente todos los elementos de la tabla periódica se necesitan, pues para alimentar toda esa, pues todo ese afán que tenemos de consumir, ¿no? Bien, bueno, y este aumento del uso de materiales, obviamente está asociado a un aumento de la producción o de la extracción de mineral. Esto no es sorprendente y está en línea con lo que ha pasado con los combustibles fósiles y que nos ha comentado Emilio, pero está en línea con el consumo de las pesquerías, alimentación, etc. Es decir, la función exponencial está presente en absolutamente todos los recursos no renovables del planeta y esto está asociado a ese aumento exponencial de la población, necesariamente. Así que el consumo o la extracción global de materiales, pues ha aumentado ocho veces desde el año 1900 y este aumento no se ha visto únicamente en el hierro o en aluminio, sino que se ha visto en prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, para el cobre lo que vemos es que la producción de cobre se duplica cada 25 años. Y claro, ya no es solo que estemos extrayendo cada vez más recursos, es un poco lo que ha explicado Emilio de que los pozos de petróleo no es un vaso de agua, sino que es una esponja. Bueno, pues es que en los minerales no energéticos esa esponja no es una esponja, esa esponja es una roca y esa roca pues tiene unas vetas que si tienes suerte pues están muy concentradas, pero a medida que vas extrayendo lo que ocurre es que las vetas van disminuyendo y la cantidad de energía necesaria para extraer la siguiente tonelada aumenta exponencialmente. Pero no solo eso, sino que la cantidad de roca extraída para extraer la siguiente tonelada del elemento también aumenta exponencialmente. Y nosotros hemos hecho varios estudios sobre obteniendo muchísimos datos o buscando muchísimos datos de la bibliografía y he de decir que esto es una tarea realmente casi imposible, es muy complicada. ¿Por qué? Pues porque mientras que de la energía hay, bueno, hay cierta cantidad de información, aunque realmente pues por temas de confidencialidad y de temas estratégicos de las empresas pues no sabes si la información que hay es verídica o no, pues de materiales la transparencia todavía brilla más por su ausencia. Y entonces pues hay muchísima disparidad entre lo que reportan unas compañías y otras, también depende mucho de dónde están estas compañías, y en general pues cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo tratar de obtener un poquito de información. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido y una compañera que es Guiomar, que estuvo en Australia también tratando de extraer información. Bueno, pues ha obtenido unas curvas muy valiosas porque demostramos como el ore grade, en inglés la ley de minas, es decir la concentración de los metales en las minas, pues poco a poco ha ido disminuyendo, mientras que la energía necesaria para extraer una tonelada de ese elemento, del zinc, del oro o del cobre, ha aumentado de forma exponencial. Y estos son datos completamente empíricos. Así que, por ejemplo, para el cobre, entre el 2003 y el 2013 ha habido un 46% del aumento en consumo energético, pero solo ha habido un 30% del aumento de la extracción de cobre. Así que, la producción es cierto que aumenta, pero la ley, a medida que nosotros hemos ido produciendo, extrayendo, la ley ha disminuido en un 25% y la energía ha aumentado en un 46%. En definitiva, esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, que ¿qué es lo que nos dice? Pues que vamos cada vez a peor. Es así. Es así. Y que, en vez de pensar linealmente, hay que pensar exponencialmente. Es decir, que a medida que la cantidad de material que hay en la Tierra disminuye, pues la energía que vas a tener tú que aplicar va a aumentar y no va a aumentar linealmente, va a aumentar exponencialmente. Y esto se puede, a través de una fórmula de la entropía, se puede demostrar perfectamente. Bien. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que el sector mineral, el sector de la extracción de materias primas, pues en la actualidad, según la Agencia Internacional de la Energía, y también nosotros hemos hecho cálculos al respecto y estamos en línea, está entre el 8 y el 10% del consumo energético, de energía primaria. ¿De acuerdo? Pero, esto va a ir a peor. Va a ir a peor, pues porque, como he comentado, a medida que vamos extrayendo, el agujero que estamos haciendo, o los agujeros que estamos haciendo en la naturaleza, pues aumentan exponencialmente. Si nosotros queremos perforar longitudinalmente, el agujero que hay que hacer no es en vertical, sino que es un cono. Y el cono va aumentando el radio cada vez mucho más, a medida que queremos avanzar tan solo un metro por debajo. Así que, bueno, pues hace unos años nos pidieron unos estudios. Me voy a levantar. Hola, hola. A ver. ¿Se me oye? Ahora sí. No. ¿Hola? Hola. Ahora sí. Vale. Bueno, disculpad. Bueno, pues hicimos un pequeño estudio sobre cuál es el consumo esperado asociado a la minería considerando esa esperada producción exponencial y haciendo la, digamos, la hipótesis que obviamente es completamente errónea de que el consumo de la energía permanecería constante. Es decir, que esto que muestro aquí son valores mínimos, porque no estamos teniendo en cuenta lo que he comentado antes de que aumentará todavía más esa energía por el hecho de que vamos a diluir mucho más la corteza terrestre. Así que, bueno, pues por ejemplo, vemos que si tomamos como referencia el 2005, del 2005 al 2015 ha habido un aumento de energía de en torno al 23% por la extracción de los materiales. Y eso suponía que hemos emitido a la atmósfera 3.8 gigatoneladas de CO2, ¿de acuerdo? Solo por el hecho de extraer esos minerales. Si vamos un poquito más allá, si seguimos proyectando al 2025, ese aumento energético será cercano al 50% respecto del 2005. Y eso implicará que vamos a emitir en torno a 2 gigatoneladas más respecto del año 2005. Y por tanto, las emisiones de CO2 asociadas a la industria aumentarán hasta 4.6 gigatoneladas. Y ya extrapolando hasta el 2050, ¿qué ocurrirá? Pues ocurriría que las emisiones se duplicarán mucho más que se duplicarán. Y las emisiones de CO2 asociadas serían en torno a 7 gigatoneladas de CO2. Solo asociadas a la minería, ¿de acuerdo? Y como digo, estos valores son completamente, o sea, son valores bajos. Porque no hemos tenido en cuenta el efecto exponencial de tener que consumir más energía por tonelada. ¿De acuerdo? Este simplemente tiene el efecto del aumento exponencial de la producción. Así que ese 8 o 10% que habíamos puesto inicialmente sobre el impacto que tienen los minerales en el consumo energético, pues probablemente va a aumentar. Así que una consecuencia, sin energía no hay materiales, pero lo siento mucho, sin materiales tampoco hay energía. Y además, energía es una parte de la pirámide, pero esa energía, como hemos dicho, necesita materiales, los materiales necesitan energía para ser extraídos y todo está relacionado con el medio ambiente. Así que no podemos hablar de un problema, porque es un problema que está vinculado con, por lo menos, esos tres aspectos en materias físicas. Luego, obviamente, están todos los problemas sociales asociados, económicos, que yo hay como yo no soy, yo soy ingeniera y los ingenieros sabemos poco, pues yo no me meto. Bueno, así que voy a empezar mi charla de nuevo, ¿vale? Voy a retroceder, esto era una introducción. Y como he comentado o he dicho esas palabras tan raras que parecían insultos, que son en realidad los nombres de los elementos, pues bueno, he tratado de hacer algo un poquito didáctico para que quizás os acordéis un poquito sobre lo que estamos hablando. Así que, bueno, mi charla era límites a la tercera revolución industrial, pues en esos límites a la tercera revolución industrial hay escondidos elementos que van a ser esenciales y que van a provocar justamente esos límites. Vamos a empezar, si os parece, ese recorrido. Empezamos por el Li de límites, el Li es el litio. ¿Qué es eso del litio? Bueno, ahora yo creo que todo el mundo estamos muy familiarizados con el litio, pues porque todo el mundo tenemos nuestros ordenadores, las baterías de litio, yo el litio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto nos empieza a sonar. Bien, la producción mundial de litio, pues está aumentando de forma espectacular y es que el litio, pues se produce o se necesita sobre todo para baterías. Existen otras aplicaciones, pero las baterías, desde luego, son muy importantes. ¿Y quién produce ese litio mayoritariamente? ¿Y dónde están esas reservas? Bueno, pues fundamentalmente, seguro que habéis escuchado, los salares que están en Chile y, bueno, pues de ahí probablemente todo ese litio o gran parte de ese litio saldrá, ¿no? Pero también existen otros países, pero desde luego, cuyas reservas son testimoniales en comparación con las reservas de Chile, ya que en estos casos no se encuentran en forma de salares y no se encuentran, pues, en forma de roca, ¿no? Y entonces tenemos países como Australia, China y otros, de tal forma que, pues en el mundo, pues tenemos unas reservas de unos 13 millones de toneladas. He de decir que las reservas, cuando hablamos de minerales no energéticos, pues hay muchísima controversia, porque se habla de reservas, se habla de recursos, digamos que las reservas es la cantidad de mineral que existe, pues, concentrado en la naturaleza y que podamos extraerlo de una forma más o menos rentable hoy en día y con la tecnología que existe. Mientras que los recursos es una aproximación mucho más amplia en donde, pues, por aproximaciones geológicas se estima que puede haber una concentración mayor que las reservas y además que con una tecnología futura, pues, podremos extraerlos. Así que las reservas es un valor mínimo, digamos, mientras que los recursos serían un valor más elevado. Entonces, hay mucha controversia en si las reservas son realmente las que ponen o si tenemos que ir hacia los recursos. De una forma u otra, luego vamos a ver cómo realmente ese número nos va a dar un poco igual. Bien, eso es en cuanto al litio. Seguimos en nuestro rompecabezas, ¿no? Bueno, límites, ¿vale? Si les seguimos, si os acordáis un poco de química de bachillerato, este elemento es el teluro. Y el teluro, bueno, pues, el teluro es fundamental para la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y también para las tics, para la metalurgia, pero fundamental, absolutamente fundamental para la fotovoltaica, para los nuevos paneles fotovoltaicos. Y el tema del teluro es que se produce como coproducto del cobre. Así que la cantidad de toneladas, y además hay muy poquita cantidad de teluro por tonelada, y realmente lo encontramos en los barrillos, ¿vale? En la producción de cobre. Con lo cual, las toneladas de teluro producidas son testimoniales. Son testimoniales las que se han producido, pero también, pues, porque hasta hace poco, pues, era un elemento que es que ni siquiera se sabía casi que existía en la tabla periódica, porque casi no se utilizaba. Pero de repente, resulta que se han encontrado unas aplicaciones fabulosas, y ahora, pues, el teluro es un elemento crucial para esa tercera revolución industrial. Bueno, de tal forma que ni siquiera se sabe cuál es la cantidad exacta de reservas, pero a lo que todo el mundo o, digamos, la gente que está trabajando en estos asuntos, convergemos en la idea de que el teluro va a ser uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Bueno, seguimos nuestro camino. Vamos a la tercera revolución industrial, la de Lantano, pero el Lantano es uno de las 17 tierras raras. Emilio lo ha explicado anteriormente, y es que las tierras raras, pues, están formadas por muchos elementos, de hasta 17, uno de ellos es el Lantano, pero también otros que he mencionado antes como el Neodimio o el Disprosio. Vaya palabras raras, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, el Neodimio se utiliza, es fundamental para los imanes permanentes. ¿Qué son esto de los imanes permanentes que lo he mencionado antes? Bueno, pues, son unos tochos de metálicos que contienen neodimio, hierro y boro, y lo que permiten es que los imanes, o sea, los aerogeneradores, generen más energía por unidad de material, ¿no? Entonces, podemos tener unos aerogeneradores de varios megavatios gracias a que utilizamos este tipo de tecnologías. Bueno, pues, el Neodimio, o en general las tierras raras, se llaman raras, pero en realidad no son raras. No son raras. ¿Qué es lo que le pasa a las tierras raras? Lo que pasa es que se encuentran juntas en la naturaleza. Y al estar juntas en la naturaleza, la energía necesaria para separarlas es tremenda. Entonces, claro, pues, a pesar de que no sean raros, como tenemos que utilizar mucha energía para separar una tierra rara de otra, y hay hasta 17, pues, esto encarece mucho la producción. Y por otra parte, resulta que China es el mayor productor de tierras raras y tenía hasta hace poco casi el 100% del monopolio del Neodimio. De hecho, en el 2011, el precio del Neodimio subió por las nubes y prácticamente hubo un embargo de tierras raras por parte de China. Así que todos empezaron a temblar, la Unión Europea empezó a temblar, nos están poniendo en peligro el desarrollo de las tecnologías verdes, del desarrollo de nuestra eólica, y entonces, claro, ante esa situación, lo que han empezado a hacer es buscar minas de neodimio y buscar minas de tierras raras por toda Europa, pero por Estados Unidos y por otros países. Y, de hecho, se están encontrando. Bien, seguimos. Revolución, la V de vanadio. Vanadio, el vanadio también va a ser muy importante. En general, los refractarios. El vanadio es un refractario. ¿Refractario qué es? Pues, es un elemento aleante que se pone, que se introduce a la estructura cristalina de un acero o de otro tipo de aleación y entonces le confiere unas propiedades de mayor resistencia, de mayor dureza, etc. Entonces, todos estos elementos refractarios como el vanadio van a ser fundamentales, por ejemplo, para el vehículo, para los vehículos eléctricos. Cuanto mayor sean las cargas que tengamos que soportar de estas tecnologías, pues mayor cantidad de este tipo de elementos vamos a necesitar. Y fijaros que de nuevo encontramos aquí a China como uno de los mayores productores. Y no es extraño que China, ya por su, pues como es la fábrica del mundo, desde luego tiene una voracidad de acero tremendo, pero no para ellos, aunque también, sino también para abastecer al mundo, ¿no? Pues también está haciendo acopio de minas en África, por ejemplo. Bien, y ya termino, aunque no son todos los que aparecen, pero sí que yo creo que es una representatividad importante. El indio, el indio de la Tercera Revolución Industrial, ¿vale? Bueno, el indio, el indio, pues es un elemento también muy importante que lo encontramos, pues por ejemplo, en la fotovoltaica, pero también lo encontramos en las pantallas, en los teléfonos móviles, etc. Porque confieren a los teléfonos móviles el hecho de que sean táctiles. Total, que el indio se ha convertido en un elemento fundamental, fundamental para las tecnologías, para las TICs, ¿vale? Y de nuevo nos encontramos a que, pues que el indio china es uno de los principales productores y, bueno, algunos otros que también, pues, tienen una producción importante. Al indio le pasa un poco como el teluro y es que lo encontramos, o sea, se produce a través de los barrillos que se producen en la producción de zinc. Así que la cantidad producida es testimonial. Fijaros que estamos hablando de, a nivel mundial, 670 toneladas, que prácticamente no es nada. Aquí tenemos, no lo he mencionado, pero tenemos una representación de lo que eso representa, ¿vale? Esto sería un autobús. Pues imaginaros que las toneladas de indio, pues, mundiales, que se consumen mundialmente, pues tienen un volumen equivalente al de un autobús. ¿Qué tal? Ya sabéis un poco más de los principales elementos. Yo creo que con esto, por lo menos, algo sí que os acordaréis, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver un poco cuáles son las proyecciones de desarrollo de las tecnologías limpias. Y estos, bueno, pues son unos estudios que hemos hecho en base a informes, pues, de la Agencia Internacional de la Energía, pero también en base a informes sobre ventas futuras que se esperan de coches eléctricos, etc. Y entonces aquí tenemos la potencia instalada anual de la energía solar, de la fotovoltaica y de la solar de concentración. Y también tenemos las ventas anuales del vehículo, de los vehículos convencionales de combustión interna, de los vehículos híbridos y de los vehículos eléctricos. Entonces, bueno, estos son la cantidad acumulada año a año y esto es la cantidad, o sea, la instalada año a año y esta es la cantidad acumulada. Y bueno, pues esto tiene una pinta de que poco a poco vamos a ir aumentando de una forma importante. Y claro, si vamos aumentando toda esta cantidad en todas estas tecnologías, obviamente de alguna forma tendremos que abastecer esa producción de esas tecnologías. Hicimos un análisis exergético. ¿Qué es eso del análisis exergético? Bueno, tampoco quiero detenerme, pero la idea está en que lo que nosotros analizamos es la máxima energía útil que podemos extraer y esto no solo lo hacemos para las fuentes energéticas, sino también para los minerales. ¿De acuerdo? En realidad no es más que una unidad que es, en términos energéticos, una unidad de la calidad de los sistemas. Entonces, un sistema que tenga mucha exergía tendrá mucha utilidad, tendrá mucha calidad, mientras que uno que tenga poco tendrá poca calidad, tendrá poca exergía. Y la ventaja de hacer esto así es que podemos expresar todo en las mismas unidades. Así que, bueno, pues hemos hecho, dentro del proyecto MEDEAS, que se ha mencionado antes, hemos hecho una serie de escenarios y hemos evaluado, de acuerdo con varios escenarios, aquí solo muestro el de la Agencia Internacional de la Energía en el escenario 450 y en el año 2020 y en el año 2040. ¿Qué es eso del escenario 450? El escenario 450 de la Agencia Internacional de la Energía lo que dice es, tenemos que tener esta hoja de ruta, tenemos que seguir por esta senda si no queremos sobrepasar esos dos grados centígrados de aumento de temperatura global que nos dicen los científicos que si lo sobrepasamos vamos a tener un problema importante en cuanto a deshielos, circulación termoalina, etc. Esto nos lo explicarán, creo que en estas sesiones, mucho mejor. Bien, pues, claro, si tenemos que reducir y si tenemos que ir hacia una economía baja en carbono, obviamente tenemos que aumentar sí o sí el consumo o la producción de energía a través de fuentes alternativas, de fuentes verdes que no utilizan combustibles fósiles. De tal forma que la contribución de carbón, gas natural, petróleo va a ir disminuyendo poco a poco estas flechitas de aquí, el espesor, el grosor de estas flechitas disminuye considerablemente y, por tanto, también su contribución a cada uno de los sectores. Y esto tendrá que suplirse ¿cómo? Pues con energías renovables y con nuclear. Esto es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. No lo digo yo, ¿eh? Entonces, claro, si queremos ir hacia una descarbonización, hay que quitar de aquí y si con renovables no llegamos, pues tenemos que llegar con nuclear. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vemos que efectivamente estas disminuyen y aumentan las renovables y aumenta también un poquito la nuclear. Pero, no solo esto aumenta, sino que lo que aumentan son los minerales. El consumo de minerales que, al fin y al cabo, lo que van a hacer es pues alimentar a las renovables. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos hacer, bueno, los diagramas de Sankey ¿qué son estos? Son los tradicionales. La novedad de este diagrama es que incorpora en las mismas unidades el consumo de minerales. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión más importante es que efectivamente si vamos hacia una economía descarbonizada, la exergía total va a disminuir. Eso es una buena noticia. Es muy buena noticia. Va a disminuir. Y disminuirá en un 25%. Pero, ojo, va a ser a costa de un mayor consumo de minerales. Bueno, entonces hemos dicho que va a aumentar un 16% el consumo de minerales del 2020 al 2040. ¿Y esos minerales ¿a dónde van a ir? Bueno, pues van a ir año a año. Ahora mismo, ahora mismo, o de aquí al 2020, esos minerales fundamentalmente estaban incorporados en las energías convencionales y en el uso convencional de nuestra economía. Y aquí estamos representando la energía hidroeléctrica, bioenergía, eólica, solar fotovoltaica, solar de concentración, la solar térmica convencional, los colectores solares, la geotérmica y luego incorporamos los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, las energías convencionales, es decir, las plantas, las centrales térmicas, las centrales nucleares y los vehículos convencionales, los vehículos de combustión interna. De tal forma que esta, digamos, esta llave de aquí lo que hace es indicar qué porcentaje de minerales va hacia las tecnologías convencionales y qué porcentaje va hacia las tecnologías verdes. Entonces vemos como año a año si nos queremos descarbonizar, pues esa contribución de minerales hacia las tecnologías tradicionales va a ir disminuyendo en favor de la producción o del desarrollo de las tecnologías verdes. Y esto está expresado en Exergia, que como he dicho es una medida de la calidad de los sistemas. ¿Diez minutos? Vale, es que yo me enrollo mucho. Bueno, entonces, riesgos de abastecimiento de metales desde un punto de vista físico y geológico, nosotros los hemos definido de la siguiente forma. Riesgo muy alto si la demanda acumulada entre el 2016 y el 2050 es mayor que los recursos. Vuelvo a explicar qué eran los recursos. Los recursos es la cantidad, digamos, mayor que nos podemos esperar de concentración y la concentración de minerales en la corteza terrestre que hoy por hoy no se pueden extraer. Es un riesgo alto si la demanda acumulada es mayor o igual que las reservas. Las reservas eran esa cantidad de recursos que hoy por hoy sí que se pueden extraer. Y un riesgo medio cuando tenemos un problema de abastecimiento, es decir, que la demanda es mayor que lo que la tecnología, que lo que las las empresas mineras son capaces de extraer del suelo. Entonces, eso sería un riesgo medio y lo hemos plasmado en amarillo. Entonces, hemos hecho un estudio sobre los principales elementos que van a necesitarse para desarrollar todas estas tecnologías y hemos hecho la suposición que de nuevo es una suposición que es, por supuesto, a la baja de que el resto de sectores va a consumir como mínimo lo que está consumiendo hoy en la actualidad. Claro, si la población aumenta normalmente ese resto de sectores va a aumentar mucho más. Pero bueno, esto nos da una imagen, una fotografía de en una digamos en un escenario optimista cuáles son los problemas que podríamos tener. Entonces, aquí se ven las reservas en rojo y los recursos con una cruz. Pues lo que vemos es lo siguiente, que la demanda del 2016 al 2050 podría ser mayor que las reservas para la plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro y zinc. Nada menos. Nada menos. De la misma manera lo que hemos hecho es evaluar eso, lo que he comentado de que puede ocurrir que a pesar de que haya reservas pues la tecnología no es o las 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 industrias mineras no son capaces de dar abasto en producir lo que nos está demandando la sociedad. Y esto lo hemos hecho con una aproximación de picos de Huberth y esos picos de Huberth más o menos es una aproximación de lo que podría ocurrir en cuanto a producción y demanda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando vemos que corta el pico de Huberth con la demanda esperada pues ahí tenemos un problema. Un problema de abastecimiento más que un problema de un problema de recursos es un problema de supply como se dice en inglés. Y bueno, de nuevo con el pico de Huberth Emilio lo ha comentado en general cualquier elemento finito que hay en la naturaleza se puede más o menos representar de de una forma mejor o peor a través de estas curvas de aquí. Entonces, claro, el problema que está con los minerales es que, como he dicho, no es una esponja sino que es una roca. Entonces, aquí la concentración es muchísimo más importante que en el petróleo o en el gas natural. Así que tenemos una variable de incertidumbre adicional. No obstante, podemos hacer unas aproximaciones y ver, por ejemplo, para el caso del litio, en función de cuánto se cree que hay en el subsuelo, pues, cuándo podríamos nosotros encontrar el pico. Y aquí estamos haciendo unas suposiciones a lo grande. Es decir, vamos a tirar la casa por la ventana, nada de decir que hay 31 millones de toneladas, no, no, hay casi 10 veces más. Entonces, aun suponiendo que hubiese 10 veces más, pues, fijaros que el pico se desplaza realmente poco, 40 años, 45 años. Así que, lo que había comentado al principio, que mucha gente cuando doy charlas en foros donde hay muchos geólogos, donde hay muchos mineros, nos dicen, pero si la corteza terrestre está inexplorada, pero si las reservas, eso es, no se han actualizado desde hace un montón de años, pero si probablemente haya el doble, el triple, o incluso 10 veces más, pues, es que me da igual, es que me da igual, porque realmente el pico se desplaza, no llega a una generación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿dónde nos encontramos problemas de abastecimiento? Pues, nos encontramos problemas, fijaros, aquí aparecen las fechas donde hemos encontrado esos cruces, pues, con todos estos elementos, selenio, níquel, disprosio, cobalto, plata, tantalón, edidimio, algunos de estos ya tenían problemas, obviamente, en el caso anterior con las reservas. y esto es una tabla resumen sobre los riesgos, la tecnología donde se usa y si los riesgos son altos, medios o bajos. Entonces, esto solo para las tecnologías renovables, ¿de acuerdo? El teluro es el elemento por excelencia el que nos salta las alarmas en todos los casos. Ojo con el teluro. Pero también, pues, tenemos algunos de los que ha apuntado también Emilio, la plata, cadmio, cobalto, cromo, incluso el cobre, galio, indio también es muy importante, litio, manganeso, vanadio, etcétera. Es decir, que hay una serie de elementos que pueden constituir un problema importante para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las tecnologías verdes. ¿Y qué pasa? Pues decimos, pero si es que, vale, los combustibles fósiles nosotros los quemamos y desaparecen. Pero los minerales no, los minerales nosotros los usamos pero no desaparecen. El problema está en que se dispersan. Se dispersan si no los reciclamos convenientemente. Y por otra parte, tenemos el problema de que cada teléfono móvil pues tiene 20, 30 elementos distintos en unas cantidades de nano, de micro. Con lo cual, ¿cómo vamos a reciclar en los miles, millones de teléfonos móviles? Es muy complicado. Así que, si no mejoramos la tasa de reciclado actual, que es muy pequeña, pues vamos a tener problemas de abastecimiento. Sin embargo, también hemos detectado que si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo en reciclar un poquito más, en reutilizar un poquito más esos elementos, entonces, podríamos encontrarnos con que ese problema de abastecimiento por lo menos se desplazaría. ¿De acuerdo? Bueno, ya llego a las reflexiones. ¿Vale? Entonces, la transición hacia una economía baja en carbono, es cierto, reducirá el consumo exergético de recursos no renovables. Porque vamos a reducir el consumo de carbón, el consumo de petróleo, el consumo de gas natural, el consumo de energías no convencionales. Entonces, va a desplazar los combustibles fósiles a minerales no energéticos. Y las tecnologías verdes requieren de más minerales que anteriormente las centrales térmicas y los vehículos de combustión requerían una cantidad de elementos muy específicos, muy controlados y unas cantidades relativamente pequeñas. Pero ahora, las renovables, si vamos hacia una economía de la energía dispersa, es decir, cada uno vamos a ser nuestros propios productores de energía y además vamos a tener coches, vehículos híbridos y eléctricos autónomos con unas capacidades con lo que he comentado que son ordenadores con ruedas, pues todo eso va a requerir una cantidad de elementos ingentes en cantidades y en calidades. Así que la demanda de materiales para vehículos eléctricos como el cobalto, el cobre, el níquel, el aluminio, el plomo, perdón, la fotovoltaica con el indio, la plata, nutrientes, nutrientes como el fósforo, el potasio, no lo he dicho, pero de todos los elementos que he mencionado, pues más, mal que bien se pueden sustituir. Pero hay un elemento que es absolutamente crítico y es el fósforo. Bueno, en general, los nutrientes. ¿Por qué? Pues porque no podemos alimentarnos de mercurio o no podemos alimentarnos de cobre o no podemos alimentarnos de plata. Las plantas se alimentan de nutrientes que son pues el fósforo, el potasio, el nitrógeno, ¿de acuerdo? Así que si no hay reservas de fósforo, que en estos momentos parece que es una preocupación porque están localizadas en determinadas zonas, por ejemplo, en Marruecos, qué casualidad, en el Sáhara Occidental, ahí lo dejo, pues claro, ahí puede ocurrir que entremos verdaderamente en un colapso. Evitar la dependencia de combustibles fósiles implicará necesariamente aceptar la dependencia de materiales. Algunos de ellos con importantes riesgos de suministro y he mencionado unos cuantos, el teluro, el cobalto, el indio, el litio, el neodimio, etcétera. Si la demanda sigue aumentando y la producción primaria de metales obviamente seguirá siendo crucial, ¿por qué? Pues porque realmente aunque nosotros reciclemos el 100%, cosa que es imposible, si la demanda aumenta de alguna forma, de algún lugar tenemos que obtener esa cantidad excedente, esa cantidad que no nos suministra digamos los materiales de la tecnosfera. Entonces, hay que seguir extrayendo de la naturaleza. Pero es que por otra parte se habla mucho de economía circular, ¿vale? Ahora está de moda, parece que está de moda esto de la economía circular. Pues lo siento mucho, la economía circular es un mito porque la segunda ley de la termodinámica ya lo he dicho antes es inevitable, vamos siempre a peor. ¿Eso qué significa traducido a materiales? Pues significa que primero reciclar cuesta mucha energía. Normalmente en muchos de los casos cuesta menos energía que extraer de las minas pero eso en la primera vuelta pero en la segunda cuesta cada vez más y además vamos perdiendo cada vez calidad. Es decir, que en cada ciclo que damos vamos perdiendo calidad y cantidad. Así que lo único a lo que podemos aspirar es a una economía espiral, ¿de acuerdo? Espiral y cuantos más ciclos le demos a los recursos mucho mejor pero al final aunque le demos muchos ciclos al final siempre acabaremos dispersando esos elementos lo que nosotros llamamos acabar en entanatia en un mundo disperso. Hace escasamente un par de semanas en Zaragoza se organizó con el Club de Roma el capítulo español una conferencia y se firmó una declaración de Aragón por la sostenibilidad y en esa declaración me gustaría leerla en la cual yo suscribo obviamente queremos promover la economía circular en realidad espiral es decir dar nuevos valores institucionales que permitan reducir drásticamente los residuos reutilizar y reparar los productos dándoles una segunda tercera cuarta vidas recuperar los materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo así como regenerar y restaurar todo lo que resulte degradado. Así que para que las energías renovables sean realmente sostenibles se requieren muchos más esfuerzos en reducir el consumo ¿de acuerdo? Hay que reducir el consumo pero también desmaterializar sustitución de materiales críticos y aumentar sobre todo aumentar el número de espirales en definitiva mejorar el ecodiseño. Muchas gracias por vuestra atención. abrimos un turno de palabras abrimos un turno de palabras ¿se oye? Vale bueno mire hay una cosa yo he tenido la sensación un poco en toda tu charla que sigue la línea esa que no sé si está por aquí aún sí ahora lo veo Emilio que la gente de Emilio de Turiel etcétera hablan siempre del BAU del business as usual un poco por ejemplo cuando hacías las estimaciones en uno de los gráficos había una sustitución de los vehículos actuales que consumen gasolina gasoil etcétera por los vehículos híbridos o eléctricos en el mismo volumen es decir más o menos es lo que ha entendido la gráfica pues si hay 10 coches de combustión que utilizan petróleo pues lo sustituiremos por 7 de híbridos y 3 de eléctricos cuando la solución seguramente que tiene más sentido económica porque la economía lleva no porque nadie lo planifique es que si no tiene sentido que para ir a buscar una barra de pan a 400 metros muevas 1500 kilos pues es usar una bicicleta pero no porque la gente quiera usar la bicicleta sino porque será tan caro utilizar un vehículo o desplazar 1500 kilos que hay usos como por ejemplo que se comentaba en la charla anterior de ir a Londres por un fin de semana para ver un concierto y volver y quemar un montón de queroseno que simplemente no tendrá sentido entonces basar no sé exactamente qué especulaciones en un uso que pretende continuar con un modelo de vida que posiblemente no tiene sentido sin la lotería de en 200 años consumir una fuente de energía que se ha depositado ahí durante miles de años es un análisis que no tiene lógica la lógica es otra es que dices mira esto de los miles de años que nos tocó esta lotería del petróleo y del carbón se ha acabado entonces lo que vendrá después se parecerá tal vez a lo que teníamos antes no teníamos esas fuentes de energías que podíamos despilfarrar y por tanto la energía se despilfarrará menos y utilizar vehículos híbridos o eléctricos es despilfarrar excepto en casos que lo justifiquen seguramente habrá tanques y aviones militares sobre todo a lo mejor que continuarán utilizando esa energía porque se les dará esa prioridad pero para llevarme a mí de aquí a mi pueblo pues evidentemente no entonces siempre desde el sistema como aunque predica las tres R's y tú también las has mencionado incluso la reducción que era la primera de las R's y es la más olvidada porque es la que menos interesa o la que menos asimila o la que menos lógica tiene en un sistema como el capitalista que se basaba para ir bien en unos crecimientos del 2 o 3% anual como mínimo y la reducción por tanto entra en contradicción con eso y por eso no la hemos visto la reducción aunque se predique aunque se nos enseñe en las escuelas no está nuestro sistema económico hace 20-30 años que no promueve la reducción ¿por qué? porque no tiene lógica económica seguramente ahora ya se me ha ido el santo al cielo pero bueno se me ha ido el santo al cielo o sea que me quedo simplemente la reducción la veo mucho en el discurso oficial pero después todos esos modelos de estas agencias patrocinadas normalmente con dinero público con dinero de yo que sé dónde y hacen siempre un discurso que nunca va ahí o sea que siempre va a otra línea que es intentar pues el bau este continuarlo y el bau si cae caerá por su propio peso seguramente no porque haya tres científicos ni políticos que digan ostras por ejemplo la economía que con el carbón no sea sostenible esto hace tiempo que es evidente que el tema del cambio climático que no puede ser que no sé qué no sé cuántos mucha gente a diferencia del picoil a pesar de los esfuerzos de gente como Turiel etcétera o Emilio no cala en la sociedad en cambio el tema del discurso del efecto invernadero etcétera y del dióxido de carbono a la atmósfera sí que acala pero la economía continúa gastando hasta la última gota de petróleo que tiene disponible porque es lo que tiene lógica económica por muchos discursos que hagamos y entonces estos discursos así un poco felices de no tranquilos que vamos a suplir todo el petróleo esa lotería por placas solares para hacer exactamente el mismo despilfarro entonces así darle dos vueltas más a la espiral a lo mejor simplemente el sistema cortocircuitará esa espiral y nos iremos todos al carajo porque bueno no sé ahora sí que ya me enrollo o sea que pasó el testigo bueno a ver yo estoy obviamente de acuerdo contigo y de hecho a mí me han denostado en público en una conferencia en Europa en una conferencia sobre raw materials en donde había varios comisarios europeos porque ellos pues se les llenaba la boca al decir la economía circular y la eficiencia y las renovables y tal y yo les dije bueno y qué hay de la reducción y entonces se me tiraron a la yugular todos los comisarios los de las digamos los productores de las 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 minas y bueno y la gente que estaba trabajando de esto y es que tiene guasa el asunto porque los la el directorado que se llama general que se ocupa de estos temas se llama dg growth o sea y claro yo les dije pero cómo os podéis llamar dg growth y claro digo bueno tierra trágame porque claro obviamente ya me dijeron esta va contra nosotros pero es que es verdad es que se habla mucho de lo que comentas tú de de vamos a seguir de una forma verde pero vamos a seguir por la tendencia y es que mires por donde lo mires es imposible y nosotros en estos estudios lo que estamos diciendo es que como vayamos hasta como hasta ahora pues es que no salen los números entonces tienes que tienes que reducir el consumo sí o sí dos cuestiones en relación con los los trabajos últimos que nos presentabas de 2017 que están que estáis todavía publicando da la impresión de que vamos como ha sido rápido igual me no lo he no lo he interpretado bien pero da la impresión de que no prevéis en el trabajo este reciente como un descenso abrupto de los suministros de energía no más me ha dado la impresión o sea esa sería una cuestión en qué medida perspectivas de un descenso rápido relativamente rápido de los combustibles fósiles y el petróleo en particular pues está incorporado y luego el otro elemento que yo creo que es clave para esta discusión aunque lo has lo has mencionado también al principio valdría la pena insistir sobre ello para la reflexión más general es ese ese carácter digamos creciente de forma casi exponencial del extractivismo ¿no? a medida que nos vamos internando en esa en esa senda claro eso tiene consecuencias que son fatales si pensamos que tenemos que estar a largo plazo o sea que como podemos concebir el agotar las reservas de cualquier mineral básico en menos de un siglo y que nos parezca normal y encima a costa de devastar la superficie terrestre que es lo que vamos a necesitar a largo plazo para subsistir ¿no? o sea ahí hay algo que pone patas arriba todo el planteamiento ¿no? vale los estudios que he mostrado bueno no muestran todos los escenarios pero aquí lo que he tratado de mostrar es simplemente hacer una fotografía de lo que dicen los otros y traducirlo a minerales entonces por ejemplo lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que vamos a ir en esa senda que he mostrado aunque hace poco dijeron que van a corregir todos los escenarios porque pues los chinos van a electrificarse todavía mucho más entonces en ese sentido no hacemos más que una traducción que sea verdad nosotros no somos de los escenarios para eso pues Hugo seguramente os podrá contar más información nosotros solo cogemos sus escenarios y los traducimos a Exergia ¿vale? y lo del tema de los agujeros en el en el subsuelo efectivamente al final vamos a parecer un pues un un queso gruller ¿no? lo que pasa es que muchos países los países europeos o sea en general los países más industrializados cada vez se oponen se oponen más a esto y entonces tenemos que ir hacia por ahí había una chica de Colombia pues tenemos que ir hacia Colombia tenemos que ir hacia África que allí pues todavía se puede hacer pero ¿qué es lo que ocurre? pues que los los minerales que se extraen en estos países se están vendiendo a un precio nosotros hemos hecho cuentas que si tú tuvieses en cuenta el deterioro del capital mineral que estás haciendo en el país pues realmente estás vendiendo esos minerales muy por debajo de lo que deberías de vender yo pongo el ejemplo a veces de decir yo que vengo de Zaragoza pues digo ¿a cuánto venderíais? o sea si yo pusiese en venta la plaza la basílica del Pilar al precio del ladrillo ¿sabéis cuánto costaría? dos millones de euros ¿quién me compra la basílica del Pilar? realmente cualquier persona así que tenga un poco de dinero la podría comprar pues ese símil es lo que se está haciendo en la actualidad con los minerales se está vendiendo los minerales al precio del ladrillo cuando no se tiene en cuenta el patrimonio en forma de capital mineral que se está perdiendo ¿de acuerdo? entonces pues bueno pero por otra parte estamos viendo que si seguimos con las tendencias de consumo vamos a tener que seguir extrayendo de la naturaleza entonces bueno pues esto de alguna forma tendremos que aprender ¿no? Sí estoy de acuerdo filosóficamente con la idea de que la economía circular no es posible que hay que pensar en espiral y por tanto la idea que yo comprendo de tu intervención es que hay que hacer una aproximación pragmática aun pensando que la vida no será infinita para la especie humana pero bueno lo digo porque a la vista de la escasez previsible que habéis constatado de minerales raros y escasos tal vez habría que orientar la investigación técnica hacia artefactos como aerogeneradores que utilicen menos de estos minerales aunque sean menos eficientes como artefactos porque al fin y al cabo el viento no lo consumimos consumimos carbón petróleo pero el viento lo usamos es una energía que aprovechamos pero que está ahí si no la aprovecháramos también estaría ahí y por tanto digamos bueno se me ocurre que una posible línea de investigación técnica podría ir por ahí ¿no? sí, sí de hecho es que va por ahí va por ahí en sustitución de materiales por ejemplo materiales orgánicos por materiales por elementos críticos y claro aquellos elementos críticos pues he mencionado algunos pues son digamos que los que se dedican a la investigación de materiales lo que están haciendo es tratar de buscar alternativas lo más renovables posibles y lo más abundantes posibles a esos materiales efectivamente vale dejamos dos o tres minutos para coger casos que impida para la producción y seguimos con la charla de Leal ¿vale? y es inglés vamos arriba por el ¿arriba? gracias 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 gracias